Con el hallazgo del cadáver de un varón adulto identificado como Roberto Cordero Fuentes, de 36 años de edad, el número de víctimas mortales en la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla se elevó a dos, mientras que personal de las Direcciones de Protección Civil Municipal y Estatal continuó en la búsqueda de un infante quien, junto con los fallecidos, cayó y fue arrastrado por la corriente del río Atoyac la noche de este martes. En Mazapiltepec de Juárez, 17 alumnos del bachillerato Vicente Lombardo Toledano fueron obligados a desnudarse en los baños luego de un operativo mochila. Los padres de familia denunciaron penalmente por el delito de abuso de autoridad a directivos del plantel y a funcionarios del ayuntamiento de ese municipio. Fueron detenidos cuatro sujetos como presuntos responsables de la muerte de un policía auxiliar ocurrida el pasado 6 de enero en una población de San Martín Texmelucan. También serán procesados por el delito de extorsión. El uniformado fue víctima de un artefacto explosivo. Los detenidos son Óscar Avila Brito, Alejandro Ibañez Baños, alias El Cano, Felipe Lira Cornejo y José Manuel Chamu Ruiz, alias El Güero. Tras un operativo implementado por agentes de la Policía Ministeriales acritos a esta Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto, logró el aseguramiento de Óscar Avila Brito, de 30 años de edad, originario y vecino de Tlaxcala, de ocupación comerciante de productos de limpieza. Alejandro Ibañez Baños, alias El Cano, de 24 años de edad, originario y vecino del estado de Tlaxcala, de ocupación, vendedor de lámina. Felipe Lira Cornejo, de 42 años de edad, originario y vecino de Santa Rita Tlahuapa, en Puebla, de ocupación obrero. Y José Manuel Chamu Ruiz, alias El Güero, de 22 años de edad, originario de Guerrero y vecino de San Martín Texmelucan, Puebla, de ocupación, de ocupación, empleado de una fábrica de medicina. Instituciones como la UAP, UNAM, INAOE y CONACYT buscarán obtener récord Guinness con Roboteando, es decir, tener el mayor número de robots educativos funcionando por tonos al mismo tiempo en dos sedes remotas, la Ciudad de México y Puebla. Queremos demostrarles y que ellos se lleven una prueba fehaciente de que la robótica y la tecnología está al alcance de ellos y que lo pueden hacer con materiales de recuperación, de reciclaje y únicamente teniendo ganas, echando a volar su capacidad de imaginación. Eso es lo que queremos.